Bienvenidos a The Legend of Zelda. La luz de luna maldita, creo que se llama. Vamos a ver el título, está en inglés. Como ya sabéis, las ronjas suelen venir en inglés. Raro es que haya unas ronjas que traduzcan al español. Bueno, un mod, o como lo queráis llamar. Y vamos a empezarlo, ¿vale? Espero que os mole. Si es así, pues ya sabéis. Dejar un like. Y vamos a ver de qué se trata. Creo que tengo una partida guardada o dos. Sí, esto es de mi partida personal. Que ha hecho aquí conflicto. Voy a borrar este de aquí. Como veis, empezamos con cinco corazones. ¿Por qué? Porque es un mod jodido. Es para Souls Bros. Así que, ¿cómo le vamos a llamar? Le llamamos Souls Bros. Y let's go. Eh, no ha empezado directo en TikTok. Bueno, da igual. Se ve un poco oscuro, pero es la que hay, ¿vale? Gente, le he subido también la resolución para aquellos que se quejaban del otro ronja. Que se veía muy pixelado. Bueno, le he subido lo que da de sí esta consola, ¿vale? Bueno, a ver qué dice este tío. ¡Ah! Tú vienes... Un raro no sé qué. Bien, escúchame. La luna está maldita. Ha transformado a todos ellos, todos sus corazones, en maldad. No tenía... oportunidad o elección. Pero... No sé qué. Las respuestas... Que buscas... No sé qué. Están a la catedral, ¿no? Habrá que ir a la catedral. Pero con cuidado. Esos malditos... Por parte de la luz de la luna... La guardan ahora. Sus mentes han sido perdidas... En la noche. Para desbloquear... Más adelante... Tienes que ir al otro lado del puente donde está la puerta. Probablemente allí... Encontrarás la verdad. Para escapar de esta... Pesadilla. La luz de luna... No sé qué de los sentidos. Se esconden las sombras... Ahora vete. Bueno, buena info, ¿no? Yo creo que voy a mirar el juego en la pantalla del PC, que lo veo con más luz. Por el tema del brillo. Si lo veis un poco oscuro, subirle el brillo y ya está. Aquí no hay nada. Seguimos subiendo escaleras. ¿Qué tenemos? No hemos mirado ni siquiera el inventario. Tenemos una poción roja. Un escudo, que me lo voy a poner. Y vamos a guardar. Aquí no hay un cofre, ni hay nada. Lo malo de mirar a la pantalla del PC es que juego con delay. Y eso tampoco mola. Vale, esto está roto. La ambientación mola. Lo que no mola es que se vea tan oscuro, pero bueno. Es que, de hecho, en la pantalla de la portátil, con el brillo al máximo, se ve muy oscuro. Esa es la puerta que decía el man. Y este es el puente, ¿no? Imagino. Aquí vamos a encontrar la verdad. Hostias. Están como queriendo empujar la puerta, ¿no? A ver qué hay por aquí. Hay que explorar todo, ¿eh? Porque si esto va a ser un juego para Souls Bros, nos van a abrir la cabeza. Por eso empezamos con cinco corazones, ¿no? En vez de con tres. Porque los bichos te quitarán de un básico o dos, mínimo. O tres. Necesitamos una espada, ¿eh? No podemos jugar sin espada. Ostras. Oye, la ambientación del Ronja que esté bien, ¿no? Esto se puede subir por aquí. No parece. He ponido a Open. Vale, se puede entrar aquí. El cofrecito. 50 rupias. No sirve. Ostras, un enemigo. No tenemos espada. Un cofre. ¿Cómo dice que se llama? Militia tanto. Se nos equipa automáticamente. Bien. A ver. No tiene nada especial, ¿no? Simplemente una espada. Necesitamos más corazones. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues no lo sé. Bueno, enemigos tipo Bloodburn. Dios lo que pegan. Ostras. Ostras. Dios, que me chupa la cabeza. Pero bueno. Oye, ¿y cuánta vida tiene esto? Uy, mira. Hay otro allí. Nada, nos va a matar. Todavía no podemos hacer absolutamente nada. A ver qué hay por aquí. Hay que buscar cofres, ¿eh? Porque seguramente haya cofres con... Con corazones o algo. Cofresito. Rupias. Bueno. Hostias. Ha roto el cristal. Vaya susto, ¿no? Esto es muy... Muy Dark Souls, ¿eh? Pero bueno. Vale, ¿dónde nos deja esta vaina? Abajo del río. No lo sé. Y como no lo sé, vamos a seguir explorando. Un botón. Yo lo pulso. Ah, es para abrir un atajo. Un shortcut. Esto está cerradísimo. ¿Y esta puerta, dónde lleva? Bosque oscuro. Otra puerta ahí. Esto no se puede agarrar como en el original. Ostras, enemigos. Ay, Dios. Es que tienen que tener muchísima vida. Eso para empezar. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Me ha salido una alerta de Windows. WTF. Me ha tapado toda la pantalla. ¿Dónde empezamos? Voy a ir para atrás porque estoy seguro que nos hemos dejado un montón de cosas. El directo de hoy no va a ser corto. Eso está claro. Vamos a estar muriendo como Krilin. Bueno, ya habéis visto lo que pega a los lobos esos, ¿no? Aquí hay algo. Tampoco hemos ido por aquí abajo. ¿Qué ha pasado? Uy, menos mal. Aquí detrás no hay un cofre o algo. No. Vale, allí hay que poner bombitas o tener el martillo en el gatón. No tenemos ni una cosa ni la otra. Espero que no se vea tan oscuro como se ve en la portátil esta. Porque lo veo oscuro de narices. Y eso que tengo el brillo al máximo. Estamos ante los primeros enemigos de Bloodborne. Oye, no he configurado bien esto. Porque debería mantener este botón. Debería mantener el botón para fijar al enemigo, pero... Está en modo una pulsación. Bueno, luego lo cambio, si me acuerdo. A ver, ¿qué hay aquí? Otro enemigo. Suelta en rupia. Ni siquiera te dan corazones para curarte. A ver, ¿qué hay aquí? Un contenedor de corazón nos sirve. Pero necesitamos más, ¿eh? Madre mía. Pegan duro, ¿eh? Por aquí detrás habrá algo más. Ese bicho nos va a destruir. Así que intentaré no luchar contra él. No, no hay nada. Este es el guardián de la puerta que decía el tío ese. Y un cofre. Si hay cofre, hay alegría. Dineros. Bueno, si no me atacan, no les ataco. Haya paz. A ver. Una casita. Y un camino. Vamos primero a la casita, ¿no? Esto se parece muchísimo, ¿eh? A un Dark Souls. La ambientación, digo. Esto podría estar en Anor Londo perfectamente. Un cofre aquí. Otro corazón. Let's go. Bueno, sí. Las predicciones dicen que seguramente en el jefe final me tire un montón de horas. Tenemos una poción como en el otro Ronhack. Seguramente, sí. Ahí tenemos. Si nos dan una poción... Es por algo. Toma, puto. Fijaros. Tres corazones a la basura. ¿Y esto ahora dónde estamos? Ah, estamos al otro lado del puente, ¿no? Esta cosa me va a destruir. Lo que no voy a hacer esta vez va a ser gastar la poción antes de tiempo. La gastaremos en el final boss y fuera. A no ser que haya hadas. En el otro Ronhack no había. Un cuarto de corazón. Madre mía, dame corazones o algo para curarme. Una rupia. Con eso poco me voy a curar, la verdad. A ver qué dice este tío. Souls Bro. Nosotros no deberíamos haber venido nunca. Algo está mal. ¿Lo sientes? Nos está mirando. No muertos. Pero él sigue, él sigue aquí. Lo puedo sentir. ¿Lo puedes oír también? Susurrando. Suplicando. Oh, Dios mío. Él está suplicando. Aquí hay cabeza. Souls Bro. ¿Dónde has ido? Aquí hay una nota. Souls Bro la ley. Hemos intentado sobrevivir a la pesadilla. No sé qué de la catedral. Pero ellos... dijeron que estábamos a salvo aquí, pero la puerta está trancada, supongo. Estoy seguro de que he sido seguido y vigilado. Hay otro camino en el oeste a través de la catacumbas, pero está bloqueado desde hace tiempo. Solo una bomba. Solo una bomba de un especialista del pueblo podría romperlo, supongo. Teniendo el bosque en el oeste a través de la catacumbas. Se ve muy peligroso ahora. Hay que buscar bombas para atravesar las catacumbas. Lo que nos van a hacer es apastarnos la cabeza. Vamos a volver para atrás. A ver si encontramos otro camino. Hola Jinx, ¿sabes inglés? Lo chapurreo. Es más bien un no. Sí, palabras sueltas. Y con eso, pues, podemos ir tirando. Necesitamos más corazones. Vale, habrá que atravesar por aquí. Primero voy a mirar a ver qué hay. Si hay enemigos, seguramente me maten. No hay nada. Ostras, eso es un enemigo. Que se ve muy oscuro, en serio. En la portátil esta, demasiado oscuro. Vale, ya estamos en el bosque oscuro. Aquí se espera una música happy, ¿no? Bueno, gente, ¿os está molando? Un link sin gorro. Anda, como un brezo de guay. Ostras. Estos son enemigos del Bloodborne, ¿no? Literalmente copia. Me mató. A ver, ¿qué esperabais? ¿Que iba a sobrevivir? Pues no. Y eso que tengo un escudo. Pero parece ser que los Ronhack no sirven los escudos. Bueno, vamos progresando. Oye, el otro Ronhack está empezando a tener visibilidad. Lo cual me gusta. Haremos lo mismo. Este le estamos grabando también para luego editarlo y subirlo para vuestro disfrute. Es que me gustaría que se viese más luminoso en la Game Boy esta. Lo estamos jugando en una portátil emuladora china porque para los Ronhack parece ser que necesitas un emulador específico, una versión en concreto. Si no, no te funciona porque no sé qué. Bueno, un lío. Esto no sé qué es, pero tiramos de ello. Ese baja al nivel del agua. Nos ha bajado una mierda. Creo que voy a mirar a la pantalla y ya está. Así veo cuando hay actividad en el chat. Un enemigo que se parece mucho a las Iron de Ojalata. Iron de Ojalata. Me pongo el escudo, pero no sirve. Imagino que habrá que jugar sin fijar como hacen los Souls Bro y pegar. Ahí veo piedras. ¿Significará que por aquí hay un saco de bombas? Oye, oye, que soy un Souls Bro. No me pegues. Y un Nojitar de esos, tú. Para ser Nojitar me como todas las hostias, ¿no? ¡Ostras! ¡Un botón! Sí, esos enemigos del hacha o del machete o lo que sea. Sí me recuerdan al Bloodborne, la verdad. A ver, esto está inspirado en Bloodborne, teóricamente. Pero bueno, si os molan los Ronhack de Zelda, seguiremos trayendo y muriendo como Krillin. Vale, hemos dado dos botones, no sé cuántos botones hay que dar, ni para qué es. Pero seguimos explorando. Esto no lo subes, Link. Link o Pepe, no sabemos quién es. Nosotros le hemos llamado Souls Bro, haciendo referencia a los Souls Bro. Me gustaría subir aquí arriba, pero... Ah, yo creo que hay que subir aquí, ¿no? A ver, a ver. Espérate, espérate. Salta. Pega. Tienen mucha vida los enemigos, ¿eh? Para mi gusto. Más o menos como un Stalfos, ¿no? Aunque habrá cosas más jodidas más adelante. Eso lo tengo clarísimo. Madre mía, tremendo backflip. Y lo que juega... Este Jink 999, el que comenta. Lo que en tu pantalla se malafucking mueve. A ver, ¿qué dice Link? Vale, tenemos tremendo enemigo ahí. A ver, quiero romper la caja. Bueno, estoy jugando con los Joy-Con estos, chiquititos. Y no te mates, pero bueno. Qué poca fe tenéis, ¿eh? No. Estaba aprovechando el bug, perro. Eh, deja de chuparme. Oye, fallos del juego, ¿o qué? Bueno, pues me tiro aquí. ¡Eh, un botón! Estaba todo calculado. Vale, se abre una puerta ahí, pero yo quiero ver que había... Detrás del lobo ese tiene que haber algo, sí o sí. Es de primero del videojuego. El lobo ese, lo malo es que tiene 16 millones de vida. Y hemos matado a un par. Y se hace muy difícil, la verdad. ¿Dónde está? Bueno, si se ha caído al agua, yo que me alegro, ¿no? Es un corazón, qué raro. Ostras, hablando de no te mates. Me ponen aquí... Todos los ingredientes para matarme. Madre mía, pero ¿desde cuándo hay que hacer parkour en estas cosas? ¡Ay, Dios! Se nota que hoy es viernes, porque está habiendo más gente. Así que bienvenidos a los nuevos. Os podéis suscribir, sale gratis. Y me hace mucha ilusión. A ver si subimos este año... Bueno, lo que queda de año a 15.000. Sería una gran meta. Yo me comprometo a estar tryhardeando aquí. Jugando cosas. Después de este Ronhan, me gustaría hacer directo de cartas de Pokémon. ¿Qué opináis? Cartitas. ¿Eso es una momia chupavidas? Pues sí. Todo lo que sea chupar a los Soulsbro le gusta. Me está persiguiendo una araña. Me está persiguiendo una araña. O no. Oh my goodness. Tengo aracnofobia. Me maté. Que se ve un poco oscurete. En la pantalla del OBS lo veo mucho mejor, pero juego con un poco de delay. Ayayayo. Oh, tremendo jump. Aprende. ¿Y ahora por dónde? Verónimo. Verónimo. Eh, una momia. No me chupes, eh. Vamos a ver cuánta vida tiene esta momia. Esta te abraza. Bueno, te mete puñetazos también, ¿no? Lo que pega. Ah, que me quemé. ¿Con qué? A ver dónde aparezco. Está bien que tenga checkpoints, como lo tendría un videojuego de Dark Souls. No, en verdad un Dark Souls te deja en la puta hoguera y te jodes, ¿no? Eso sí es verdad. ¡Mierda! Eh, no me ha quitado vida. Eso está bien. Oye, basta. Solo quiero abrir la puerta. Me va a tocar luchar contra esta mierda. Eh, barras de maldiciones. ¿Qué es esto? El Dark Souls. Ah, tengo piedra. Me han convertido en piedra. Bueno, como si llevase armadura pesada en un Dark Souls. Vaya. No puedo correr. Oye, no hemos conseguido bombas, ¿cierto? ¿Dónde estarán las pinches bombas? Yo voy a dar toda la vuelta. Me la pela. Bueno, este Ronhub va de morir como Krillin. La verdad. Una araña poco aplasta, ¿sí? Y poco aplastable. ¿Todo esto será para conseguir las bombas? Espero que sí. Dark Woods. El bosque prohibido. Bueno, bosque oscuro en este caso. Me van a romper el culo. Te perdiste. Pues como siempre. ¿Qué esperabais? Que iba a salir todo a la primera, pues, ¿no? Eh, una casita. Aquí es donde vive Hagrid. Flipendo. Es una chimenea bien chillin. Yo creo que me estoy dejando un montón de cofres por ahí. Los esconden bien. No veo. Eh, un cofre. Por el otro lado. Vale. Tenemos saquito de bombas. Es que se ve tan oscuro esto. Estoy hasta flipando. Eh, que decía nave aquí. Ponía check. Finalmente. Creí. Que tenía. Suficiente explosivo. Poder. Para romper. El agujero. No sé qué era la ciudad. Debería haber salido aquí. Para beber. Ese nuevo whisky. Mañana. Estaré. Testeando. Bueno. Whatever, ¿no? Que quería hacer un agujero en la ciudad. Pero. Que quería whisky. Vale. Será aquí, ¿no? Por puro descarte. Vale. Vale. Ahora podemos romper piedras. Había unas piedras aquí que romper, ¿no? Allá al fondo. Las intentamos explotar. A ver. Déjame en paz. Bicho. Vale. Hay un enemigo ahí. Ah, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Era el botón. Hemos entrado por el otro lado y ya está. Me van a matar. Que flipas. Bueno, pues podemos ir directamente a abrir. El hueco ese con las piedras. En el pozo. Algún enemigo aquí que me termine de matar para no estar escuchando todo el rato Kling Kling. Esta música es de Bloodborne. Alguien que haya jugado lo sabe. Esa sería la razón por la que Link, ese Smash Bros, siempre te anda spameando su arsenal de bombas. Que te dejo Jan Horfistro, pecador de la pradera. Recuerda lo que dijo el Souls Bros. El Souls Bros. ¿Cuál es el del principio? El del principio dijo que detrás de la puerta había una catedral y que allí estaría la verdad y que no sé qué. Y que prepare el culo, ¿no? Que me van a reventar el orto. Ay, 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 que vienen los Bloodborne. Allí hay otra puerta. Vale, ahí estaba el hueco, ¿no? A ver si me disculpa. Vamos a bajar como las personas. Que luego nos quitamos vida. Oye, se ve mejor que el otro Runhack. Le he subido dos puntos a la resolución. Debería ser suficiente. Muere más que Krillin, efectivamente. Ya basta, Frieza. Goku. Oye, 43 personas viendo esto. Lo estaréis flipando en colores. Lo podéis ver en horizontal en pantalla grande, si queréis. Estamos haciendo doble directo. Me he tirado a dónde? Catacumbas. Bueno. No seré yo. Eh, suelta a mí. Seguida se te engancha cualquier cosa al pie. Fuera, fuera, fuera. No quiero, no quiero, no quiero. Pelea. Aparte, si estuviera jugando con el mando normal y no en una consola portátil, pues tendría mejores skills, porque es muy chiquitito los botones. Esto te soluciona, pues, para jugar a un Super Mario o algo así. De estos en 2D. Full chilling. Eh, mucha gente, mucha gente. Mucha gente, pero hay un cofre. Si hay un cofre, hay que pillarlo. Let's fucking go. Y ahora, ¿cómo voy a salir de aquí? Me van a abrir la puta cabeza. Fuera, 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 fuera. Que te hunden. Que te hunden en la miseria, Link. Eh, me ha salvado la invulnerabilidad de la voltereta, eh. Pero esta gente, ¿de dónde sale? Me van a abrir la puta cabeza. Vale, tenemos arco. Deberíamos equiparlo, ¿no? La poción es sagrada. No hay que usarla. Un enemigo. ¿Yus, cómo te voy a poner? Son estalfos, pero... parecen de otro juego. Dios, lo que pega esto. Un arco, un shooter, ojalá. De hecho, estuve buscando el mod ese que usó Bite y Bite para... jugar al Dark Souls con escopetas y cosas de esas, pero no lo encontré. Tío, eso no será un botón. No, espérate. Ese va a venir aquí. Puede ser. Eso no será un maldito botón, ¿no? A ver si puedo con... Esto aquí... No. A ver... Es que es un joystick muy chiquitito. Y pasa esto, ¿no? Tiene la precisión en el culo. Vale, hemos activado el botón. ¿Qué hace el botón? No lo sé. Dios, dos corazones de una hostia. Joder, lo que pegan estos monstruos. Ah, claro. ¿Os acordáis de los esqueletos del Dark Souls 1? Las catacumbas. Pues yo creo que son esos, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Yo sí me acuerdo. Ahora me están viniendo los recuerdos. No sé por qué. Porque te hacían esto, precisamente. Cuando ibas para la zona de Nito también estaban. Bueno. Si me he pegado una hostia, he perdido la partida. Es la mentalidad del Souls, bro. Joder. Ni siquiera está empatado la cosa. Sí, el Dark Souls 1. Ese es el bueno. Bueno, pues a eso hemos venido, ¿no? A morir aquí como Krillin. Oye, basta. Aquí el ataque giratorio no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no tenemos magia. Sin magia no hay alegría. Uf. Es que ni siquiera me da tiempo a mantener la distancia. Yo creo que la mejor opción es ignorar a este tío e intentar abrir la puerta y ya está. Madre mía, ¿cómo me están poniendo? Me están poniendo fin o filipín. Bueno, si me mato ya... No hay solución. Es que lo veo muy oscuro en la pantalla pequeña, os lo prometo. Pero bueno, si es la manera de traer este romhack. Es la manera. ¿Aquí qué hay? Un poquito de nada. Vale, vale, corre, 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 Link. No te pegues con ese tío. Oye, soy malísimo, ¿eh? Seguro que cualquier otro hubiese matado a ese enemigo sin ningún problema. Pero a mí es que todo me revienta. Soy un casual de mierda, ¿eh? Cofrecito. Nunca mejor dicho, porque es chiquitito. 50 rupees. Estamos consiguiendo mucho dinero, pero ¿dinero con qué finalidad? Hay otro cofre. Le veo al fondo, pero en la pantalla pequeña no se ve. Será mal dinero. ¿Estás perdiendo contra un estalfo? Imagina contra el boss. ¿El boss? No sé si habéis visto el boss. De esto. A ver, os repito. Que no estoy jugando con un control normal. Estoy jugando con un control. Que es una consola portátil chiquitita. Que tiene Joy-Cons de Nintendo Switch. Enanísimos. Y la precisión no es la mejor del mundo. Con eso estoy jugando. ¿Es jugar con eso o no jugarlo? No sé qué preferís. Es que lo he explicado ya 20 veces. Lo jugaría en emulador, pero hace falta un emulador específico. Con no sé qué versión específica. Y no me lo voy a bajar, vaya. Goron Bar. El bar de los Goron. Sí, el boss vamos a estar mucho rato. Os le doy fe. Ostras. Está nuestro amigo Tingle. My name is Gardetto. Estoy dibujando un nuevo póster. Para mi habitación. Es de Zelda, el póster. Creo que dibujaré otro. Va a hacer un póster de Zelda. Wow. Tienes whisky. Vale, que será cóctel molotov, ¿no? Aquí en la casa, niña. No me dan nada más. Solo el whisky. ¿Y esta? No debería haber bebido tanto. Aquí es donde te gastan los dineros. Goron Mail. O una Claymore. Necesitamos rupias, gente. Cuchillo gigante. Goron Mail. Oh, esto es doble defensa. Necesitamos rupias. O sea, se puede comprar doble defensa. Eso está bien. O sea, si hubiese pillado todos los cofres, tendría rupias suficientes como para comprar todo. Me voy a poner la Claymore. Aunque con la Claymore no voy a tener escudo, ¿no? Es la Vidgoron. Sí. Los ilianos están malditos. No puedo confiar en ninguno de vosotros. Soy basura. Ah, muchas gracias. Vale, necesitamos rupias, gente. Seguramente para ir al boss hay que comprar obligatoriamente doble defensa, porque sin doble defensa tiene que ser imposible. Así que, ¿dónde puede haber cofrecitos con rupias? Seguramente me haya saltado un montón. Bueno, yo voy a ir para adelante. Pero, por si acaso, vamos a pegar un save aquí, por si no hubiese vuelta atrás. Estamos en la catedral, vale, bien. Si por aquí hay algún enemigo que suelte rupias y podamos estar farmeando un rato, lo vamos a hacer. Que yo creo que esto está pensado para que estos enemigos te los cargues con esto. Lo que pega. Bueno, hay que farmear enemigos Y si hay que morir 20 veces Para conseguir la doble defensa Vamos a morir 20-30 Porque seguramente con la doble defensa Ya este tío te pegue solo un corazón En vez de dos ¿Qué? Ese ataque con saltos de Odolwa Tengo recuerdo de Vietnam ¿Veis? Esto ya es un daño más aceptable No me da rupias, hijo de la Gran Bretaña Si no me da rupias vamos a tener Que volver para atrás hasta encontrar Enemigos que dropean rupias Eso, volver hasta el punto Que encontramos un cofre Vale, un contenedor de corazón Parece la música del templo del fuego Cuando cogieron De la biblioteca árabe audios Para meterlos al juego Que yo creo que han hecho lo mismo Para este Ronhack O por lo menos para esta canción Necesitamos rupias Escucho una araña Me está atrayando la cabeza La música esta Es que tampoco me sé el moveset de los enemigos Mucha vida tiene esto Lo que estoy dando con la biggoron ¿Eh? 20 rupias Que ricas Bueno, aunque nos maten Ya tenemos 20 rupias Nos faltarían 20 Nada más Basta Basta Bueno, espero que no tenga copyright Está donde nos lleva Y sumarle el hecho de que soy también un poquito malo En general Tenemos una llave chiquitita Pero recordad que hay que volver A comprar la doble defensa Esto no será un enemigo Del Dark Souls 1 Que casualmente Está en el DLC Vale, quiero ir por el otro lado A ver que hay Ese era un discípulo de Manus De manual Se han metido los esqueletos Que dan asco del Dark Souls 1 Han metido los enemigos Bueno, ese enemigo concreto Del Dark Souls 1 ¿Cómo se llama este Ronhackazo? Bueno, lo pondré en el título Cuando lo suba Y lo subiré Supongo que esta noche o mañana No os preocupéis Después de este directo Quiero hacer Directo de Pokémon De cartitas Y mañana esto lo tenéis subido en el canal Así que si sois nuevos Y lo queréis ver luego como vídeo Con las partes de fail Recortadas y demás Que no creo que haya mucho fail Bueno, en el combate final lo va a ver Eso está más que clarinete Pues eso será mañana Hoy simplemente vamos a morir como Krillin Bueno, también dependerá Si no acabamos esto a las 11 de la noche Que al paso que voy tiene pinta Oye, basta de pegarme Cuánta hostilidad Ah, bueno Memory A ver dónde me deja esto Necesitamos 20 rupias como sea Oye, a los que estáis ahí spameando el like Muchas gracias Eso en teoría facilita Bueno, ayuda a que aparezca en el feed de shorts El directo Si no, sin morir como Krillin Vamos a morir O sea Bienvenidos a Dark Souls Si tuviese Si pudiese ver el juego en pantalla completa Y jugar con un control normal Igual habría hasta un poquito más de skill Pero vamos No mucho más Bueno, por lo menos a la hora de apuntar Eh, rupias Dime que son rupias Ya no busco ni corazones, gente Busco rupias A ver, no me tires Pinche araña apestosa Dineros Vale, vamos a comprar la doble defensa Lo que es ya de ya Hasta luego A ver, araña Aparta He dicho que apartes Veis, la barra esa de maldición Es muy Dark Souls Creo que esta puerta no es Link ya tiene un pie en la tumba Hombre, cuánta poca fe me tenéis Espero que esta canción No tenga copyright Hola Dice Shamos37 Saluden a Shamos37 Gente Díganle hola Os podéis creer que no me acuerdo Por donde hemos entrado Será por abajo ¿No? Es esta puerta Si no, estamos jugando en una consola de estas chinas Que emulan cosas Más que nada Porque para jugar esto en emulador de PC Necesita descargarte un emulador concreto En una versión concreta del emulador Porque si es otra versión No sirve Bueno, sí Básicamente lo estamos jugando en Android Y ahora vamos a comprar la doble defensa Aunque había más cositas que comprar Se puede comprar una poción Goron Mail El damage O sea, el daño La resistencia al daño Se multiplica Pero me la tengo que equipar Será una armadura tocha y bonita No, solo cambia el cinturón, ¿verdad? Cinturón verde Cinturón rojo ¡Guau! ¿Y qué más vende este tío? Vendía Whisky Compramos más whisky ¿Veis? Ya tenemos doble defensa ¿Veis los corazones con el reborde blanco? Pues eso es lo que nos faltaba Oye, esta música es de Bloodborne Vosotros que habéis jugado Bloodborne Lo sabéis Que yo Bloodborne no lo he jugado He visto vídeos y tal Pero no me acuerdo de las músicas Vale, sabría esto, ¿no? Con este enemigo Que está sacado claramente del DLC De Dark Souls 1 Esa puerta que está cerrada Así que imagino que habrá que usar la llave Que hemos conseguido en algún lugar Bueno, este bicho nos va a perseguir hasta el martes Habrá que ir por donde las arañas Joder, me estoy librando de una somanta de hostias Sí, tiene toda la pinta de que vamos a acabar a las 23 de la noche Pero bueno, imagino que el boss final tiene que estar cerca Lo que no va a estar cerca son mis skills para matarlo Me cago en las arañas estas, ¿eh? Es que tienen demasiada vida Da pereza cagarse con ellas ¡Basta! Me tenéis hasta el pitopato No me empujéis Quiero cruzar Me están poniendo negro Me están dando por todos lados Bueno, lo único bueno Sabéis lo que es Que si me matan aparezco con toda la vida Este cofre lo he abierto, ¿no? ¿Verdad? Pero si era el de las rupias, ¿no? Respawné al cofre Joder Joder, que manqueada por el puto joystick Es que es muy impreciso esto, gente Es muy chiquitito Aparte lo de la zona muerta y demás Bueno, ya sabéis Que os voy a contar a vosotros Que no sepáis Tenéis prisa No tengo ni escudo Estoy por pegar aquí un save Por si me caigo Puf Un poco oscuro Yo diría que demasiado oscuro No sé si luego con el editor Podré subirle el brillo o algo Vale, aquí lo que teníamos que hacer Era subir, ¿no? Dos corazones, gente Esto... Dirás tu misa, pero me lo llevo Este me lo llevo por la cara Un corazón Vale, eso significa que va a haber un boss Que nos va a abrir la cabeza, el culo Y el escroto Vale, me tiro O si no me tiran Eh, no está aquí la puerta Dime que es aquí donde se penetra la llave Un botón Nada, espectacular Goti Aprende Miyazaki Y aquí va a ser el boss, ¿verdad? Sí Mi teoría es que si te ponen nada Es que hay un boss Te ponen bombas Te ponen flechas Lo que te van a poner es fino Vamos allá Hay que darle con la Big Goron No tenemos No tenemos escudo No tenemos nada Es esto La cabra montesa Ay, 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 ay Me siento un poco como Fran de la jungla ¿No? Luchando contra el perrito Tienen más cuernos que Bromplay Soy una jita, soy una jita ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, Dios mío Esto va a aguantar 200 golpes, ¿verdad? Deberían haberle puesto barra de vida Visible Para que sea más como un... Un soul, ¿no? Vale Os recuerdo que tenemos la poción De hecho, me la voy a equipar por si acaso Y también quiero probar el whisky ¡Ostras! Vale, son como Deku Nuts Voy a dar un chupito a esto Son como nueces Deku Toma Vale, le echo daño con eso Suena como si me cubriese con algo Pero no es el caso Toma, puto Ataque vertical De toda la vida En teoría, este es el ataque más fuerte Que tiene Link Toma, puto Igual el whisky le ralentiza o algo No lo sabemos Bueno, este me parece más asequible que el maldito Odolwa Igual el venir con la poción Ha ayudado bastante Aunque no sabemos cuánta vida tiene Y se me puede liar De hecho se me está liando De hecho se me dio Haberte bebido la poción roja Y coger un hada Pero un hada no te cura la vida entera No Se me ha liado gente Eso me pasa por hablar Igualmente tiene demasiada vida esta cosa Vale, nos ponemos esto Esto aquí Y a ver que tal sale ahora Es que prefiero mirar a la pantalla del PC Aunque es que se ve demasiado oscuro Vale, saltito lateral Toma, puto Vale, ya hay Vale, ataque en el super salto Otro ataque en salto Ataque vertical Backflip Backflip Ataque vertical Salto Demasiado bueno para este juego Se ha quedado en postura débil Como pasan los Dark Souls Hay veces como que se cansan Y se caen un rato Toma, puto No sé cuánto daño hace el whisky La verdad Preguntaros a vuestros padres Vuestro padre el borracho Sabrá cuánto daño hace el whisky Perdón No sé, no me está pareciendo Super jodido Aunque se te puede guiar fácil Igual que el Lord Dark Souls Parece el típico primer boss Que parece que no hace mucho Pero sí hace De todas formas Tenemos la armadura Goron Doble defensa Vaya Toma Ahora tiene más agro Por lo que sea Estará en fase 2 Ahora está más agresivo El puto Backflip ¿Qué? ¿Qué hago? El maldito joystick Me está trolleando Bueno, me ha curado No pretendía curarme ¿Qué? ¿Qué hace el joystick? Está tocando cosas Sin quererlo Se ha puesto aquí a usar Todo Bueno, lo habéis visto, ¿no? Oye, ya hemos visto el boss Ya te puedes morir Easy kill Easy kill, marafaco Ay, qué penita el bicho Y se murió No recuerdo también Al monstruo este de The Witcher Muérete, perro Eh, buena Ronhack ¿No? Dame algo, ¿no? ¿Esto se ha muerto de verdad o no? Nos podemos fiar Sigue sonando la música del boss Bueno, ya no me fío del todo Bueno, le dejamos ahí tirado Bueno, le dejamos ahí tirado Bueno, le dejamos ahí tirado Hey Zelda fans Gracias por jugar a este hack Eh, siéntete libre de explorar El mundo Más de lo que deseas Pero tú puedes considerar El camino del link Atravesado O sea, completado, ¿no? Esta pesadilla Está completada Gracias por jugar Bueno, pues esto ha sido todo, gente ¿Os ha molado esta Ronhack De Zelda? Opiniones A mí me ha gustado El final boss No ha sido ni difícil Ni fácil Mucha vida tiene En mi opinión Pero Si ha estado corto A ver, un Ronhack Suele durar eso Si eres muy manco Como yo Te puede durar Dos, tres horas Pero Si eres un pro Te lo pasas en una hora O menos